Y sobre esta situación, la alcaldesa interina pide que dejen circular a la gente que visita los cementerios en Santa Cruz. Reporta que hay al menos 180 puntos de bloqueo. La alcaldesa interina, Angélica Sosa, lamentó los bloqueos que hay en la ciudad de Santa Cruz, mismos que a la fecha suman 180 puntos. Los bloqueos en la ciudad exceden los 180. No solamente están en el primer, segundo, tercer, cuarto anillo, sobre todo hay mucha violencia en la zona norte, en el plan 3.000, en la villa primero de mayo, en la pampa de la isla, es una cantidad tremenda. Hoy es primero y dos de noviembre, que respetemos un derecho ciudadano a ir a todos los campos santos. Esta es una ciudad eminentemente católica. Lo pedí anoche, vuelvo a repetir, respetamos su derecho que tienen ciudadanos a la queja a hacer su bloqueo, pero no tienen el derecho de bloquear, no tienen el derecho de beber bebidas alcohólicas, no tienen el derecho a insultar, no tienen el derecho de hacer actos de vandalismo. Informa que dentro de los perjuicios está el recojo de los residuos sólidos en la ciudad. Hoy esta servidora de ustedes recibe, alcaldesa interina, es un mal informe. No se han recogido mil toneladas de residuos sólidos de la ciudad. Estamos ante mercados, en mal estado, la plaza amaneció muy sucia, no se está permitiendo el tránsito del operador que hace el recojo y limpieza de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!